Hola, les voy a mostrar una decoración de un baby shower con conejitos. Miren qué belleza, puros conejitos de color pastel y la colita, miren, parece una bolita de algodón. Ay, qué precioso, aquí, ah, eso que vimos ahorita va acá arriba, miren el pastel con las orejotas, padrísimo los postres, mmm, vean esto. Y luego, feliz Pascua. Bueno, puede ser también para el Pascua, pero también para un baby shower muy tierno, con los conejitos. Ay, esos globos son lo máximo. Que traigan adentro globitos, confeti, que traigan algo, que estén divertidos. Miren qué hermosos los colores de esta decoración. Los postres, ni se diga que... Ay, miren qué belleza. Y luego arriba también los globos. Ay, aquí está el carrusel. Miren, qué hermosura. Miren, y luego acá, puros globos blancos, los conejitos. Ay, qué bonito el conejito rosa. Ay, son tan tiernos, y esos vasos colgando. ¿Qué tal? ¿Les gustaron así? Ay, miren cuánto globo, las fotos de los bebés. Y aquí también, miren los pastelitos. Aquí, ¡ay, la colita! Y esta es una invitación. ¡Guau! Ay, miren. Aquí, este, diferentes... No, no son diferentes, todos tienen la misma carita, pero... Ay, qué rico. O son cacahuates, o son almendras, pero es algo bien rico, que te van a convidar aquí, en esta fiesta de conejitos. Acá son como huevitos. Miren, qué hermosura. Los dientotes. Los dientotes. Ay, aquí ya le caben más cosas. Y aquí, vean estos conejitos. ¡Guau! Ay, esto es para la entrada de la casa. Miren qué bonitos, rosas. Una piñata de conejito, miren qué bonita. La nariz, la nariz de corazón. ¡Uy! Puros globos. ¡La zanahoria! ¡Qué belleza! Miren nada más todo esto. ¡Guau! Para la entrada será. ¡Ay, qué globo tan hermoso! Miren, y los demás también de confeti. Otra mesa de postres, tan hermosa. ¡Ay, las aquí llenas de pacón y con una bolita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bonito! Miren esto. ¡Oh, y los... Acá la forma del conejo de puros globos. Yo espero que te gusten mucho estas bonitas, hermosas ideas. ...